Ahora oye, Novas de la Mundo, simple reportada en el EFEN. La custa de petróleo es su an deveni negativa. Dudesun, de april, du mil dudes. En la sua, la custa de petróleo ya deveni negativa a la vez prima de historia. Esta significa que la produores de petróleo, paia a finotropartitos, cómpralo. Carlos teme que sua capacidade de conservalo vai es completa plenida en maio. La necesidade per petróleo ya diminui multe en quando persoas tra o mundo ya resta incluida en suas casas. En resulta, companhas de petróleo, ya es obligada a luatancadores pertene la cuantea superpasante. E esta ya cade la custa de petróleo a la campo negativa. La custa de West Texas Intermediate, la norma per petróleo esuan, ya descende a tan basa como 1.037,63 dólares per barril. Un analista de financia energial ya comenta, cita Abri, Esta es bizarra sin precedente. La choca mercatalia es tan enorme que lo ya inonda cualquier cosa, cual personas ya tapote espeta, cita Abri. La tufa profonda hier ya es portal guidada por un detalle tecnical del mercado global de petróleo. Un comercio petróleo conregarda a sua custa futura, e la contrata per maio va desvalida hoje. Comerciores ya desira descarga estas, per evita debe aceta fisical la petróleo, e incorre la custa de conservalo. La custa de WTI, per junio, ya descende anche, ma lo ya comercia a plus ca dudes dólares per barril. Entertempo, anche Brent Crude, la norma usada per Europa e la resta del mundo, cual comercia ya con contratas de junio, ya es plus debil, reducida per 8,9% a min cadudes 6 dólares per barril. La industria de petróleo ya luta contra e compras diminuinte, e disputas entre produores sur la base de la cuantia produida. Plutemprana en esta mense, membros e aliadas de OPEP, organisa de países exportante petróleo, ya fa final un acorda recordo per redui la produi global per 10%, la redui la plus grande acordada de sempre.